Gracias por preferir informarse a través de Noticias Asamblea TV. También agradecemos a quienes nos acompañan a través de nuestro sitio web oficial www.asamblea.gov.ni y en transmisión simultánea a través de nuestra red social en Facebook con el nombre de Canal Parlamentario Nicaragua. De inmediato les dejamos con nuestros titulares correspondientes a este jueves 18 de octubre del año 2018. Más del 50% del presupuesto de 2019 garantizará el gasto social y que se ejecuten proyectos de inversión pública. Ministerio de Salud recomienda a familias nicaragüenses el cuido de niños y adultos mayores para prevenir enfermedades respiratorias durante las fuertes lluvias. Enatrel ha mantenido la atención a las emergencias energéticas producidas por las lluvias en el país. Sinapred confirma ingreso al país de Onda Tropical 42 y llama a las familias nicaragüenses a seguir las recomendaciones para proteger sus vidas. Más de 44 mil millones de córdobas del presupuesto general de la República del año 2019 estarán destinados al gasto social. Así lo afirmó el titular del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el plenario de la Asamblea Nacional. Miguel Carranza nos cuenta en su reporte a quienes beneficia esta partida el próximo año. El proyecto de ley del presupuesto general de la República 2019 prioriza el gasto social con más de 44 mil millones de córdobas de un presupuesto de egresos de 81 mil 213 millones, señaló el titular del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, al presentar este importante documento en el plenario de la Asamblea Nacional. Es así que más de 19 mil millones, equivalente al 24% del presupuesto, será destinado a educación y 14 mil 117 millones de córdobas al sector salud. Con este presupuesto se pretende contratar 350 nuevas plazas en el MinSA y 500 en el Ministerio de Educación, además de garantizar la merienda escolar y la protección de la salud desde el inicio de la vida. ¿Cuál es el presupuesto de ingreso previsto para el 2019? Estamos 69 mil 751 millones de córdobas. El gasto social del 2018 va a alcanzar el 56.2% del presupuesto al gasto social. Quiero remarcar eso porque muestra que a pesar de las limitaciones, la prioridad del gobierno del Comandante Ortega sigue siendo la misma, el gasto social. El gasto que le llega más rápido a la mayoría, el que le llega más rápido a los más pobres, a los que tienen más demandas. Educación, 19 mil millones, 19 mil 500 millones, reúne el 24% del presupuesto. Es decir, casi un chelín de cada córdoba está dirigido a educación como ha estado en los últimos 11 años. El presupuesto 2019, según el Ministro de Hacienda, va acorde con la política fiscal que busca mayor eficiencia en la administración de los recursos públicos y la recuperación de la sostenibilidad fiscal para el fortalecimiento de la estabilidad financiera. Este presupuesto también garantiza el empleo de los trabajadores públicos y el reajuste salarial del 5% anual. Se garantiza el empleo de las y los servidores públicos contratados vigentes. Se está defendiendo la nómina, los puestos de trabajo del sector público, de las empresas públicas, del ente centralizado, de las alcaldías. Los trabajadores del servicio público, que le dan servicio a la comunidad, los que prestan el servicio a nuestro pueblo, deben tener su puesto de trabajo. No pueden ser sacrificados, deben ser sacrificados, porque ellos son los que les prestan el servicio a esos 6 millones de pobladores. Les prestan servicio a 153 municipios, a todas las comunidades, a niños, adultos, jóvenes, pobres y ricos. Estos son los servidores públicos. Hay que garantizar su empleo público. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional está proponiendo a la aprobación a la Asamblea un presupuesto, primero, que incrementa el gasto en educación casi en 980 millones de Córdoba. Es decir, la educación en nuestro país no se afecta. El Ministerio de Salud mantiene más o menos su nivel de presupuesto conforme al presupuesto reformado del 2018. Este presupuesto 2019 asigna a más de 6.000 millones de Córdoba a la transferencia municipal, 5.186 millones al Ministerio de Transporte, 3.582 millones a la Policía Nacional y más de 1.500 millones de Córdobas al Fondo de Mantenimiento Vial. Con un presupuesto de gasto de 80.000 millones de Córdobas y un presupuesto de ingresos de 69.000 millones de Córdobas, el Presupuesto General de la República 2019 presenta un déficit de más de 10.000 millones de Córdobas, el cual será financiado con donaciones y desembolsos de préstamos. Con Cámara de Ronald Ruiz para el Canal Parlamentario, les informó Miguel Carranzamena. Las autoridades del Ministerio de Salud hacen un llamado a las familias nicaragüenses a cuidar de los niños y adultos mayores, ya que las lluvias traen consigo un sinnúmero de virus y bacterias que podrían complicar la salud comunal. Veamos más a través del siguiente reporte. Las lluvias no traen solo buenas noticias para el sector agrícola, sino que con ellas también se multiplican las enfermedades transmitidas por virus y bacterias. El Ministerio de Salud recomienda a las familias a mantener especial cuidado y protección a niños y ancianos ante las enfermedades respiratorias. Mantener a los niños y a los adultos mayores abrigados y con zapatos cerrados es bien importante. Cada vez que salgamos y está lloviznando, es importante, hogar urbando, que podamos protegernos, ya sea con paraguas, con capote o cualquier tipo de instrumento que nos pueda proteger de la lluvia para no exponernos. Hablamos de problemas respiratorios porque hay múltiples. Sinusitis, faringitis, gripe, la gripe, mucha gente lo agobia y los incapacita por un periodo de 3, 4, 5 días. La neumonía, la bronquitis, las traqueitis, etc. Y en los niños principalmente desencadenan una serie de daños tanto en la garganta como en la tráquea como en los pulmones que pueden llevarlo a un estado de gravedad que los exponen a la muerte. Las autoridades del MINSA también llaman a la población a evitar el contacto con charcas y animales. Esto para prevenir el contagio de la lectopirosis. Con cámara de Rubén Castro, informó para el canal parlamentario Jonathan Castro. Cuadrillas de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica trabajan las 24 horas del día para restablecer el fluido eléctrico en lugares que sufrieron afectaciones por los estragos de las lluvias. Además, han continuado ejecutando proyectos para llevar este servicio básico a zonas alejadas en todo el territorio nacional. Veamos más a través del siguiente informe. Para atender y restablecer las interrupciones energéticas producidas por las lluvias en gran parte del territorio nacional, el presidente ejecutivo de ENATREL dio a conocer que más de 200 cuadrillas de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica están activadas a nivel nacional. Hemos estado trabajando con todo el personal técnico, con más de 200 cuadrillas de personal especializado que lo tenemos a nivel nacional, cubriendo desde la semana pasada, desde el 3 de octubre, cualquier interrupción de energía que se dé en nuestro país. Entre las principales causas de interrupción energética destacó la caída de árboles y el colapso de postes de corriente debido a la fuerza del agua principalmente en los municipios de Matagalpa, Matiguaz, Río Blanco, Mulucucú y el Triángulo Minero. Además de ello, el directivo manifestó que paralelo a la atención de emergencias, ENATREL ejecutó seis proyectos de electrificación para llevar energía a comunidades que aún no cuentan con este servicio básico. En la semana que tuvimos, que acabamos de pasar, estuvimos en Río San Juan, ¿verdad? San Carlos, en Nueva Armenia, que ya les habíamos informado. Después pasamos a Madrid, ¿verdad? A San José de Cusmapa, en El Zamorano. Después pasamos a Madrid, ¿verdad? A San José de Cusmapa, en El Zamorano. De igual manera en Nueva Segovia, pero en Guiwili, ¿verdad? Ahí estuvimos en los morados, sector de los herreros. Lo importante es ver el cumplimiento de toda esta entrega de comunidades electrificadas y la gran cantidad de obras que estamos realizando, independiente de que paralelo estamos atendiendo estas emergencias por la lluvia. Igualmente, informó que para la semana del 18 al 24 de octubre, invertirán más de 7 millones de Córdobas en la realización de cuatro proyectos de electrificación de 264 viviendas en zonas alejadas de León, Madrid, Jinotega, Carazo y Chinandega. Hasta la fecha, en Atrel, ha instalado más de 12.000 luminarias a nivel nacional, las que garantizan seguridad y tranquilidad a las familias. Con imágenes de Wendell Noguera, para el canal parlamentario, les informó Vanessa Paz. Las autoridades del Sistema Nacional de Prevención Antedesastre confirmaron el ingreso de la onda tropical número 42 al país. Aunque este es un fenómeno propio del invierno, se mantiene la alerta roja. Esto debido a la saturación de los suelos en todo el territorio nacional. Veamos más a través del siguiente reporte. El sistema de baja presión que causó bastantes precipitaciones lluviosas en el país y que activó la alerta roja en varios departamentos del territorio nacional, se ha degradado. Sin embargo, este jueves ingresó al país la onda tropical número 42, que traerá lluvias moderadas, pero se mantiene la vigilancia debido a la sobresaturación de los suelos. Por el otro lado, los modelos están dando señales de acumulados de 10, 15 milímetros para las próximas 24 horas, pero acá lo importante, lo básico y que hacíamos ahorita mucha atención es que los suelos están saturados, tienen mucha humedad. Eso significa que toda lluvia que caiga se va a convertir en corriente. El llamado está a que los niveles de los ríos van a mantenerse todavía el día de hoy con un nivel alto, diríamos. El doctor Guillermo González, ministro director del SINAPRED, llamó a las familias a no bajar la guardia y a acatar todas las medidas de precaución y protección de la vida. En los municipios y departamentos donde persiste la alerta amarilla, vamos a seguir atentos porque van a seguir las lluvias y por tanto no se puede bajar la guardia. Para finalizar, queremos insistir en las recomendaciones a la familia, seguir tomando las medidas de prevención y precaución en su casa, queremos seguir insistiendo, muy importante que no crucemos ríos, que no crucemos quebradas, que no crucemos riachuelos, los puentes colgantes, tratemos de evitarlos al máximo mientras estén las lluvias y mientras estén las fuertes correntadas, alejarnos de los cauces, tener mucha precaución con los niños, a los conductores, tomar todas las precauciones necesarias para evitar una tragedia. Vamos a seguir en contacto, informando, vamos a seguir vigilantes a nivel nacional, en contacto con todas las comunidades, y de eso se trataba, digamos, mostrar en esta conferencia, digamos, cómo estamos progresando en el manejo de la situación de emergencia. Las lluvias que han ocasionado crecidas de ríos en los departamentos del país ya han ocasionado varias muertes, por lo que es imprescindible acatar todas las recomendaciones brindadas por nuestras autoridades. Con Cámara de Lester Mora, informó para el canal parlamentario Jonathan Castro. El presidente ejecutivo de NACAL detalló las previsiones que ha optado esa institución para enfrentar la situación provocada por las lluvias y garantizar el suministro de agua potable a la población en todo el territorio nacional. Más ampliación a través del siguiente informe. Trabajadores de la empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados sanitarios están activados desde el centro de operaciones de emergencia de esta institución para atender a la población que resulta afectada al quedarse sin agua, producto de las fuertes lluvias que han caído en los últimos días. A partir del decreto de la alerta roja, en NACAL como una institución de primera respuesta ante el Sistema Nacional de Prevención de Desastres, hemos duplicado nuestros esfuerzos, hemos reforzado nuestros centros de operación de emergencia, hemos reducido los tiempos de monitoreo y comunicándonos constantemente con las diferentes delegaciones y los diferentes enlaces departamentales para llevar prácticamente minuto a minuto el comportamiento de nuestro sistema que nos permitan poder tomar las decisiones oportunas y lo más rápido posible para reducir los tiempos de respuesta ante el desabastecimiento de agua. Además, a partir de que el comandante, el presidente decreta la alerta roja, nosotros también como NACAL, siguiendo esta orientación, también reforzamos también nuestros stocks de materiales. Entonces, en el ánimo de que nuestra familia tenga la respuesta más rápida, como lo ha orientado el comandante Daniel y la compañera Rosario, estar nosotros entonces con los materiales, además el personal humano para nosotros poder dar la respuesta inmediata a nuestra población. El directivo citó las principales afectaciones al servicio de agua potable que han sido reportadas a esta institución a través del Centro de Operación de Monitoreo. Ante este tipo de fenómenos climáticos, se tienen algún tipo de afectaciones en los servicios de agua potable, como lo hemos visto en algunas ocasiones, que tienen que ver principalmente con la elevación de la turbidez de las aguas donde utilizamos fuentes superficiales, afectaciones de energía eléctrica o, por la crecida de los ríos, algún daño en la tubería. Hasta el momento, producto de la cantidad de agua caída, el caso más complejo de interrupción a la red de agua potable es en Matagalpa, donde hay 14.918 familias temporalmente afectadas en el abastecimiento, a quienes se les está garantizando el vital líquido con cisternas de la alcaldía de ese departamento. Con imágenes de Wendell Noguera, para el canal parlamentario, les informó Vanessa Paz. Después de un corte, regresamos con lo más completo del acontecer nacional. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales establece en su artículo 133 que es prohibido fumar en lugares públicos cerrados, cines, teatros, medios de transporte, restaurantes, oficinas y hospitales. Asimismo, está prohibida la quema de objetos y basura en las vías públicas. no contaminemos el aire que respiramos. No contaminemos el aire que respiramos. Este es un mensaje de la Asamblea Nacional. Gracias por continuar informándose a través de Noticias Asamblea TV. Agradecemos a quienes nos acompañan a través de nuestro sitio web oficial www.asamblea.gov.ni y a quienes nos acompañan en nuestra transmisión en vivo a través de nuestra red social en Facebook con el nombre de Canal Parlamentario Nicaragua. Continuamos con nuestras informaciones y les comentamos que nuestra vicepresidenta lamenta las muertes de personas que han padecido cruzando ríos y quebradas durante el estado de alerta roja decretado en nuestro país. Ella insta a tener prudencia y paciencia para esperar que bajen los niveles de agua y puedan cruzar. Esto sin ningún peligro. Veamos más a través del siguiente reporte que le hemos preparado. Durante la comparecencia diaria con el pueblo nicaragüense la vicepresidenta de la República compañera Rosario Murillo reportó y lamentó el fallecimiento de más personas en el intento por cruzar ríos. Tenemos lamentablemente que reportar cinco hermanos fallecidos más y todos cruzando quebradas, hordillos en momentos en que era necesario esperar. Tenemos ya entonces diez personas fallecidas en esta alerta. Cinco hermanos más que ayer y como decíamos abrazos solidarios a cada familia y la recomendación prudencia elevada prudencia frente a los ríos frente a las quebradas de manera que no tengamos más fallecidos. Igualmente la compañera detalló que hay más de mil viviendas anegadas así como familias afectadas por las lluvias a las que se les está dando acompañamiento para solventar el problema. Tenemos mil cuatrocientos doce viviendas anegadas nueve destruidas veintidós con daños parciales de quinientas sesenta y cinco personas auto evacuadas en casas solidarias trescientos veintisiete retornaron ya a sus hogares hay auto evacuadas doscientos treinta y ocho y en centro de albergue temporal seiscientos treinta y siete en Tipitapa en Matagalpa y en Granada estamos desde los como pred atendiendo a la familia con gran sentido de responsabilidad y por supuesto con espíritu cristiano y solidario. En otro orden la compañera dio a conocer que el programa Bismar Martínez ya tiene registradas dos mil doscientos ocho solicitudes de familias interesadas en adquirir un terreno para una vivienda digna y segura además explicó que desde el Ministerio de Economía Familiar se trabaja con foros de emprendimiento capacitaciones y ferias que se desarrollarán este fin de semana a nivel nacional para contribuir en las rutas de bendición y victoria de todos los nicaragüenses. Para el canal parlamentario les informó Vanessa Paz. El Ministerio de Educación entregó útiles escolares a niños y niñas afectadas por las lluvias y la crecida del Río Grande en la ciudad de Matagalpa. Miguel Carranza nos tiene más al respecto en el siguiente reporte. Niños y niñas afectadas por las intensas lluvias en Matagalpa y que perdieron sus útiles escolares por este fenómeno fueron beneficiados con la entrega de útiles por parte del Ministerio de Educación. La ayuda fue recibida por padres de familia y los niños y niñas del barrio Cresencio Rosales. Sí, gracias a Dios veo bien me alegra que anden ayudándonos a nosotros por todo lo que ha pasado lo que pasó lo del río y me siento muy feliz y alegre porque gracias a Dios lo andan ayudando. Se habían dañado todos los grupos. Sí, se lo habían dañado una parte se mojaron y todo pero ya vamos de vuelta bien. En el barrio Cresencio Rosales de Matagalpa fueron afectados cuatro estudiantes de educación preescolar once de primaria y dos de educación secundaria también por la crecida del río grande de Matagalpa. Los padres de familia agradecieron el apoyo del MINED para los niños de estos barrios para que puedan retornar a sus clases sin contratiempos. Para el canal parlamentario les informó Miguel Carranza Mena. Debido a las intensas lluvias ocurridas en los últimos días en distintos departamentos del país se presenta la crecida y desborde de varios ríos. Veamos más a través del siguiente reporte. En distintos departamentos del país se reportó la crecida y desbordamiento de varios ríos como consecuencia de las lluvias que en las últimas horas han caído en el país En el Triángulo Minero el río del Empalme de Alamicamba está desbordado por lo que no hay paz entre Rosita y Ciuna. Igualmente el río Tuma en Mulucucú presenta un gran crecimiento. En tanto los municipios de Puerto Cabezas y Huaspán están incomunicados por la crecida del río Guagua tras las lluvias que se registran en esta zona. En Matagalpa aún se mantienen brigadas de rescate movilizadas para atender la emergencia provocada por el desborde del río Grande de Matagalpa. Para el canal parlamentario les informó Vanessa Paz. En su informe semanal la Empresa Nacional de Puertos dio a conocer que en la semana del 8 al 14 de octubre más personas visitaron los puertos turísticos del país. Además informaron que las labores del puerto marítimo se están realizando con total normalidad. Veamos de qué les estoy hablando a través del siguiente reporte. El compañero Virgilio Silva presidente ejecutivo de la Empresa Nacional de Puertos señaló que las visitas a los puertos turísticos incrementaron en la última semana siendo el puerto Salvador Allende el más visitado. y se atendieron aproximadamente 16 mil 134 visitantes prácticamente en 40% más que lo que llegó la semana pasada por la lluvia y a pesar del tiempo pues la asistencia de la población ha sido bastante positiva y eso nos da esperanza de seguir avanzando. En el puerto de Corinto se recibieron ocho buques entre ellos uno que transportaba 32 mil 292 toneladas métricas de diésel y gasolina y dos cruceros atendiendo a 3 mil 149 turistas y 1 mil 465 tripulantes. En el caso de Puerto Sandino el mal tiempo ha retrasado el descargue de petróleo. Ahí tenemos este buque tanquero el Poliagos número 29 que contiene 53 mil 979.8 toneladas métricas de petróleo crudo. Esperamos que se descargue en la madrugada se han hecho ya tres intentos y por el mal tiempo por las marejadas las olas que suben hasta 4 o 5 metros eso ha impedido el descargue de este buque y tenemos la fe en Dios de que el día de mañana se pueda descargar en la madrugada. Un total de 8 buques nacionales y uno internacional arribaron en el puerto Arlenciu en el puerto del Blof también se recibieron otros 4 buques. Con cámara de Lester Mora informó para el canal parlamentario Jonathan Castro. Es momento de hacer una nueva pausa ya volvemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Derechos, deberes y garantías del pueblo nicaragüense. Derechos individuales. Artículo 36 de la Constitución Política de la República de Nicaragua. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie será sometido a torturas, procedimientos, penas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. La violación de este derecho constituye delito y será penado por la ley. El Parque Nacional Volcán Masaya cuenta con diferentes atractivos naturales para sus visitantes. a la impresionante lava incandescente se le suman los senderos, tales como el Comalito, siendo su principal atractivo, las fumarolas térmicas que se aprecian a simple vista, así como un mirador donde se avistan la flora y fauna de este paisaje natural. visitemos el Parque Nacional Volcán Masaya Nicaragua siempre linda Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Marena La Policía Nacional reporta la captura de una banda peligrosa en Managua y de un sujeto con el alias del Negro del WhatsApp que ofrecía empleo por las redes sociales y después robaba y violaba a sus víctimas. Veamos más a través del siguiente reporte. 91 personas detenidas, 48 por el delito de robo con intimidación y 16 por tenencia ilegal de armas entre el 8 al 14 de octubre reporta la Policía Nacional. La institución del orden público destaca la detención de una banda que robó en este periodo 37 celulares. Los casos más relevantes en este periodo se refiere a lo siguiente. En el distrito número 1 fue desarticulada la agrupación Chupeta dedicada al robo con intimidación a bordo de vehículos y automóviles y motocicletas. Fueron capturados dos de sus cuatro integrantes después de haber cometido un robo con intimidación ocupándole lo siguiente. 37 celulares dinero en efectivo motocicleta automóviles y otros objetos producto del robo con intimidación. La Policía de Managua también reportó la detención del negro del WhatsApp quien ofrecía empleos para asistentes del hogar por medio de las redes sociales y luego abusaba y robaba a las víctimas. fue capturado Jesús Salvador Vargas Rocha 29 años de edad alias el negro del WhatsApp se le ocuparon evidencias entre ellos bicicletas teléfonos celulares zapatos ropas y otros ¿cuál es lo novedoso en este delincuente? El modo operandi que este utiliza el arma blanca se moviliza en motocicleta y a veces en bicicleta anuncia en las redes sociales empleo para asistentes del hogar en cuatro casos abusó sexualmente de las víctimas y logramos esclarecer seis casos de robo con intimidación con la captura de este elemento. Esta semana la Policía también capturó a Carlos Acuña Jimmy Rivas Nixon López Yader López Ervin Wilson y José Andrés Cruz por la tenencia ilegal de 57 armas de fuego entre ellas 11 revólver 11 escopetas y 3 fusiles. Para el canal parlamentario les informó Miguel Carranza Mena. Antes de la presentación detallada del proyecto de ley del presupuesto general de la República 2019 al plenario de la Asamblea Nacional el ministro de Hacienda Iván Acosta recalcó los daños que el golpismo causó a la economía nacional y que por ende tiene su impacto en el próximo presupuesto de nuestra nación. Veamos más a través del siguiente reporte. El golpismo en Nicaragua perpetrado en los meses de abril y junio causó tres veces más daño a la economía nacional que el huracán Mixt ocurrido en 1998 señaló señaló al ministro de Hacienda Iván Acosta al presentar el proyecto del presupuesto general de la República 2019 al plenario de la Asamblea Nacional. Se perdió en términos agregados de la economía en 2018 según predicciones todavía 4% sumado al crecimiento proyectado de casi 5% en 2018 la economía estará perdiendo en 2018 9% de sus ingresos del Producto Interno Bruto es decir casi el 10% de la economía desapareció producto del vandalismo el terrorismo nuestro pueblo no se lo va a perdonar significa que si teníamos proyectado llegar al 6 7% probablemente amastrar la mitad y es decir va a haber un rezago en la actividad socioeconómica la cual es responsable el golpismo esto equivale a 3 veces el impacto que tuvo el Mitch en el 98 según el ministro de Hacienda debido al intentón agolpista el presupuesto general de la república 2019 contará con 6 mil millones de dólares menos en comparación al de 2018 estamos hablando 6 mil 633 millones de dólares menos para el pueblo de Nicaragua 633 millones menos para carreteras hospitales para educación de nuestros hijos 633 millones menos para combatir la pobreza para reducir los índices de pobreza esos son los resultados del daño solo en 2019 Acosta precisó que los daños contabilizados por los actos de vandalismo edificios y universidades asciende a 208 millones de dólares y precisó también que solo en el sector turismo se dejaron de recibir 231 millones de dólares y en cotizaciones al IN 62.4 millones de dólares con cámara de Ronald Ruiz para el canal parlamentario les informó Miguel Carranzamena El Ministerio de Educación desarrolló el tercer Congreso Nacional de Educación a Distancia en el campo para analizar el impacto de esta modalidad educativa y prepararse para recibir la primera promoción de bachilleres de educación a distancia de este año bajo el lema emprendiendo en caminos de victorias se desarrolló el tercer congreso educativo que realizaron las autoridades educativas de Nicaragua con el fin de reflexionar y analizar los avances y desafíos que tienen en las comunidades rurales asimismo el congreso se enmarca en la primera graduación de 9.000 estudiantes de la ruta de educación a distancia en este año en este congreso participaron 200 protagonistas entre estudiantes de la modalidad de primaria y secundaria docentes asesores pedagógicos padres de familia y delegados del ministerio de educación el congreso está desarrollado con diversas estrategias en las cuales se destacan testimonios y experiencias de los protagonistas sobre la relación de su aprendizaje en su quehacer cotidiano también con talleres mediante mesas de trabajo conversatorios y el abordaje de las siguientes conferencias para educación a distancia en el campo y el desarrollo de la inteligencia emocional en los procesos de aprendizajes en el evento se hizo un reconocimiento a la alumna Rosibel del Carmen González y al docente Wilber Castillo quienes asistiendo a la escuela siempre fieles a una visión de prosperidad a través de la educación perdieron la vida al ser arrastrados cuando intentaban cruzar ríos cuyo caudal creció producto de las lluvias para el canal parlamentario les informó Vanessa Paz como parte del modelo familiar y comunitaria el buen gobierno sandinista continuó llevando los servicios de salud a los barrios de la capital este jueves la clínica móvil del ministerio de salud visitó el barrio Carlos Núñez en el distrito 2 de Managua el buen gobierno sandinista continúa llevando la salud a los barrios y comunidades del país la clínica móvil del ministerio de salud visitó el barrio Carlos Núñez donde los habitantes se encuentran vulnerables ante enfermedades febriles y diarreicas debido a su proximidad con el lago de Managua las familias agradecen al buen gobierno el esfuerzo y la dedicación de llevarles todas estas atenciones hasta sus barrios muy bien porque así uno se viste en gastar o andar prestando para poder comprar su medicamento porque el medicamento es el que necesitamos porque ahorita con esta llovedera todo el mundo se enferma más los otros los viejos me siento muy alegre porque ya con esto sería una ayuda no creas para las familias nicaragüenses y mejorías para la salud es importante porque el gobierno está preocupado siempre por la salud más de los barrios así como el de nosotros que es vulnerable las clínicas móviles del ministerio de salud visitan cada barrio de Managua dos veces al mes garantizando una atención gratuita y con calidez a la ciudadanía nicaragüense con cámara de Lester Mora informó para el canal parlamentario Jonathan Castro los fenómenos meteorológicos no sólo están afectando a la región centroamericana sino a varios países del mundo como lo son España y Francia donde se reportan muertes y destrucción esto y otras noticias en nuestro segmento de noticias internacionales fuertes lluvias y tormentas en toda España la gota fría llegará al territorio español en los próximos días el fenómeno dará lugar a precipitaciones muy fuertes al unirse dos borrascas una que evoluciona desde el Mediterráneo y otra desde el Atlántico será el primer gran temporal de lluvia de otoño en las zonas del Mediterráneo esto causará a partir de este jueves y al menos hasta el domingo una situación de inestabilidad y humedad al menos 14 muertos y 74 personas heridas fue el saldo de las fuertes lluvias a causa de la tormenta Leslie registradas a principios de esta semana en el sur de Francia los campos de esta región quedaron anegados por completo varias carreteras resultaron destruidas e intransitables efectivos de la policía federal están desplegados en la frontera de México con Guatemala a la espera del arribo de unos 4 mil migrantes centroamericanos que pretenden llegar a Estados Unidos los más de 200 uniformados fueron ubicados en varios municipios de la frontera sur para el canal parlamentario informó Jonathan Castro con el resumen de los principales acontecimientos acaecidos en nuestro planeta tenemos que hacer una nueva pausa ya volvemos de la frontera de la frontera Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como el canto del mar, estarás siempre vivo en tu pueblo al andar. Comandante amigo, comandante hermano, legendario Roque, la historia te inmortalizará. Comandante amigo, comandante hermano, legendario Roque, la historia te inmortalizará. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los comerciantes del mercado oriental, junto a Conmema y la Policía Nacional, trabajan en un plan para fortalecer la seguridad de los visitantes a este popular centro de compras. Esto de cara a la temporada alta de fin de año. Los últimos tres meses del año, las ventas y el número de visitantes al mercado oriental, el más grande de Centroamérica, incrementan. Es por eso que las asociaciones de comerciantes, Conmema y la Policía Nacional, garantizan la seguridad de los visitantes. También la seguridad, vos sabés que la Policía Nacional se mantiene las 24 horas trabajando y una parte los están destinando al Distrito 1 y Distrito 2, Distrito 4 y Distrito 1. Los están convocando, digamos, a trabajar de la mano para darle seguridad a la población, que es lo que más interesa también el acceso, también la limpieza. Vos sabés que esas son cosas fundamentales que estamos haciendo con la Alcaldía de Managua. Uno de los productos con más demanda en la temporada navideña es la carne de pollo, por lo que los comerciantes garantizan suficiente inventario para suplir a los clientes. Ya la industria avícola nacional productora de pollo ha puesto a la disposición de unas 29.600.000 libras de pollo para el mes de diciembre, lo que garantiza suficiente abastecimiento y más aún la estabilidad en el precio de la libra de la carne de pollo. Y serán precios que son los mismos que se han mantenido en todo el año 2018. La actividad económica y comercial se realiza con total normalidad en los mercados de Managua. Con cámara de Lester Mora informó para el canal parlamentario Jonathan Castro. La Comisión de Producción prevé tener un dictamen sobre el Presupuesto General de la República 2019, esto al finalizar el mes de noviembre. Veamos quién lo dice en el siguiente reporte. La Comisión de Producción, Economía y Presupuesto comenzó la consulta de la Iniciativa de Ley Anual del Presupuesto General de la República 2019, esperando obtener un dictamen en el mes de noviembre para su aprobación, mucho antes de la clausura de la cuarta sesión ordinaria de la 34ª legislatura de la Asamblea Nacional. El diputado Guálmara Gutiérrez, presidente de este órgano parlamentario, destacó que este presupuesto es un reflejo de la realidad económica a la que sometieron los golpistas, pero que a pesar de ello se sigue privilegiando a los más pobres de este país. Nosotros del 100% del Presupuesto General de la República del año 2018, el 54% de ese presupuesto es gasto social. Si nosotros vemos cuál es el porcentaje del gasto social en el 2019, es prácticamente el mismo 54%, un poco más del 54.2% en el presupuesto 2019. ¿Qué significa? Que aún en medio de la crisis, que aún en medio de la reducción fuerte de los ingresos, nosotros estamos privilegiando a los más pobres de este país. Y no es casual, porque la opción preferencial por los pobres siempre ha sido lo que ha caracterizado al Frente Sandinista de Liberación Nacional. El ministro de Hacienda precisó al presentar el presupuesto a la Comisión de Producción que los diputados de este órgano legislativo le hicieron la consulta sobre el déficit presupuestario. El tema es tener bien ajustado el balance fiscal, o sea, la relación entre ingresos, gastos y manteniendo un déficit manejable, correspondencia con la estrategia del gasto social e inversión pública, y que esto contribuya al crecimiento, a la generación de empleo, y sobre todo a mantener una estabilidad financiera y un balance macroeconómico adecuado para el país. O sea, el país, los comentarios es, todos tenemos que trabajar para tener el país en pie, en crecimiento, y sobre todo construyendo o reconstruyendo lo dañado. O sea, ese es un tema que hemos estado compartiendo con los diputados. En la semana del 23 al 26 de octubre, la Comisión de Producción, Economía y Presupuestos consultará esta iniciativa con representantes del MTI, el FOMAP, el MAP, el ICSA, el MINSA, el MINEP, el MEP, el MEFCA, ENACAL, ENATREL y MI FAMILIA. Posteriormente a esta consulta, la Comisión valorará si es necesario seguir consultando el presupuesto con otras instituciones. Con Cámara de Ronald Ruiz para el Canal Parlamentario, les informó Miguel Carranza Mena. El Ministerio de la Economía Familiar continúa informando al pueblo nicaragüense sobre las acciones que está desarrollando para favorecer el emprendimiento en nuestro país. Veamos más a través del siguiente informe que les hemos preparado. Nicaragua Emprende Nicaragua Emprende Ese es el nombre del nuevo programa que ejecutará el Ministerio de la Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA Esto con el fin de dinamizar y facilitar el emprendimiento a nivel nacional. Al respecto, la titular de este ministerio, durante una entrevista concedida a nuestro programa desde el Parlamento, explicó cuáles serán los objetivos y líneas de acción que seguirá este proyecto. Nosotros vamos a instalar a partir, ya vamos a iniciar con la de Managua, va a ser como nuestro piloto, ¿verdad? Va a estar ubicada en el edificio Las Victorias, pero después vamos a ir por todo el país, comenzando las cabeceras departamentales, los centros más poblados, para que el que quiera emprender vaya ahí y le digamos el ABC de emprender. Y también le vamos diciendo que no solo es ese sueño del mercado internacional, nosotros tenemos un gran mercado local y centroamericano. Nosotros tenemos gran potencialidad, por ejemplo, nosotros sacamos un mercadito campesino ahí en la carretera más allá y los productores vienen directo, venden calidad y ahí está teniendo éxito. Entonces no necesito llevar a los productores de Ticuantepe hasta lugares lejanos, los llevo ahí a una feria, a la carretera más allá, o llegan ellos a vender porque ahora llegan solos, gracias a Dios llegan solos y hay que poner sus productos y vos ves las verduras, las frutas, vos ves que están llegando ahí. Entonces hay un mercado ahí de unos barrios cerca, de unos residenciales cerca y la gente está comprando. Entonces vamos enseñándoles que hay mercado en todos lados. El proyecto Nicaragua Emprende permitirá todo tipo de creaciones, desde gastronomía, tecnología, suplementos alimenticios, ambientales, ornamentales y cualquier otro proyecto encaminado al desarrollo económico de nuestro país. Al respecto, el legislador José Figueroa evalúa como positivo a este proyecto y todas las iniciativas del Ministerio de la Economía Familiar, ya que ayudan a dinamizar la economía nacional. Y estamos seguros de que todavía tiene mucho caña que moler el Ministerio de Economía Familiar. Lo han venido haciendo muy bien, pero hay un enorme potencial por delante con los emprendedores, con las cooperativas, con los protagonistas de los programas sociales, como por ejemplo el caso del usuracero, con los protagonistas de la agricultura familiar, etc. Entonces yo celebro eso como diputado. Elmer Marcia. El buen gobierno sandinista, a través del Ministerio de la Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA, abre nuevas oportunidades a jóvenes emprendedores que ofertarán sus productos en el Parque Nacional de Ferias este fin de semana. Crear nuevos espacios y oportunidades para jóvenes emprendedores es un compromiso del Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional. A través del MEFCA se abren las puertas del Parque Nacional de Ferias para que estos ofrezcan sus productos. Entre las nuevas propuestas están estas lámparas decorativas. Nosotros somos un negocio ecoambiental, porque nuestras lámparas son hechas de desperdicios de materiales de tubo PVC, ya que este tubo, pues como ustedes sabrán, la norma técnica son casi 400 años para que el planeta Tierra intente digerirlo. Entonces nosotros lo reutilizamos para que tú tengas una lámpara agradable en tu casa, ya sea a través de nuestros diseños particulares o un diseño que tú quieras para tener ese toque de originalidad en tu casa. También se ofertarán jabones naturales para el buen cuido de la piel. Cada jabón está elaborado con extractos de zanahoria, con pepino, extractos de uva, de avena, y cada uno lleva aceite de coco, aceite de melocotón. Hay de diferentes, también quisimos diseñar dibujitos para los niños, son especialmente para los niños. Estos ayudan para, digamos, rejuvenecer la piel, ayudan que cuando la piel esté reseca, la ayuda a fortalecer, que no se mire palio. El Parque Nacional de Ferias está abierto al público los fines de semana en horario familiar, ofertando productos 100% nicaragüenses a precios al alcance de todos los bolsillos. Con cámara de Lester Mora, informó para el canal parlamentario Jonathan Castro. Cambiando de tema, en el marco de los 200 años de fundación de la ciudad de Ocotal, la Federación Nicaragüense de Karate 2 realizará este 19 y 20 de octubre la Open Internacional de Karate 2, donde participan atletas de los países de Guatemala, Honduras, El Salvador, y, por supuesto, de nuestro país, el cual es anfitrión. Veamos más a través del siguiente reporte. Para este 19 y 20 de octubre, la Federación Nicaragüense de Karate 2, en el marco de los 200 años de fundación de la ciudad de Ocotal, realizará la Open Internacional de Karate 2, donde participarán atletas nacionales y de los países de Guatemala, Honduras y El Salvador. Y luego en Ocotal tenemos una base de entrenamiento, hay entrenadores que vienen de El Salvador, que vienen de Centroamérica, pues. Y luego vamos a culminar con lo que sería el Campeonato Internacional, que es la propia Open de Managua, que por primera vez se va a hacer casi a 300 kilómetros de Managua, que es en la ciudad de Ocotal. Esta va a realizarse en el Polideportivo Municipal, que está frente al Parque Central de la ciudad de Ocotal. Por su parte, el presidente de la Federación Salvadoreña de Karate 2 manifestó que el objetivo principal de este torneo es preparar a los atletas para el último torneo del año que se realizará en la segunda semana de noviembre en Madrid, España. El objetivo primordial es que año con año este evento se realiza, foguear a nuestros atletas en las diferentes categorías, infantiles, juveniles, adultos. Primeramente, en base a lo que va a ser el último torneo del año, que es el Campeonato Mundial de Karate que se va a desarrollar en Madrid del 5 al 11 de noviembre. Este evento es de suma importancia y nuestros países de la región estamos queriendo invertir en eventos como este para foguear a nuestros atletas previo a ese evento. Ambos dirigentes deportivos reconocieron el avance significativo de esta arte marcial en la región, gracias al apoyo que da el gobierno a través del Instituto Nicaragüense de Deportes. Con imágenes de Wendell Noguera, para el canal parlamentario, les informó Vanessa Paz. Importante las acciones que tendrán a lugar en estos días referidos a las artes marciales, y es que el karate es uno de los deportes de contacto con mayor crecimiento en nuestra población. Continuando con nuestras informaciones, les comentamos y les presentamos a continuación los videos que han captado el interés de los usuarios en las redes sociales a través de nuestro segmento Lo Viral. Un motociclista acactó el momento cuando un perro persiguió por más de un kilómetro a sus dueños en las calles de Medellín, Colombia, mientras viajaban en un taxi. La policía intervino en la escena y detuvo al carro, sin embargo, a pesar de que el can se abalanzó para lamer a sus dueños, estos dijeron que él no les pertenecía. Las autoridades de Medellín dijeron que el animal tuvo un final feliz, pues fue adoptado luego de ser rechazado. El video se ha hecho viral porque demuestra una vez más que el perro es el mejor amigo del hombre. Por tomarse una selfie, una joven de 27 años sufrió una trágica caída desde el piso 27 del edificio donde se encontraba. El video fue captado por un testigo y muestra el momento en que Sandra Manuela Macedo pierde el equilibrio y cae al vacío. La grabación ha sido compartida para generar conciencia entre internautas y evitar que intente tomarse fotografías en lugares peligrosos. Para el Canal Parlamentario les informó Miguel Carranzamena. A continuación les presentamos nuestros titulares correspondientes a este jueves 18 de octubre del año 2018. Más del 50% del presupuesto de 2019 garantizará el gasto social y que se ejecuten proyectos de inversión pública. Ministerio de Salud recomienda a familias nicaragüenses el cuido de niños y adultos mayores para prevenir enfermedades respiratorias durante las fuertes lluvias. Enatrel ha mantenido la atención a las emergencias energéticas producidas por las lluvias en el país. Sinapred confirma ingreso al país de Onda Tropical 42 y llama a las familias nicaragüenses a seguir las recomendaciones para proteger sus vidas. A nombre de todo el equipo que hace posible la transmisión de noticias Asamblea TV agradecemos su compañía. Le invitamos a que se quede en sintonía del Canal Parlamentario. El Canal de la Asamblea Nacional estuvo con ustedes, Elber Marcia. Les esperamos en nuestra próxima edición. El Canal de la Asamblea Nacional El Canal de la Asamblea Nacional